Hola, hola, hola. ¿Cómo están chicos? Tiempo sin verlos. Ha sido una semana un poco difícil y estresante para mí, así que no he podido hacer videos. Aquellos que me siguen en Instagram saben perfectamente qué he estado haciendo. He estado grabando de seguido un video musical. Bueno, dos en realidad. Cuatro días seguidos de video musical. Dos en cuatro días. Entonces es un poquito pesado. No he podido estar acá pendiente del canal, pero ya volví. Por cierto, antes de que me pregunten, ese lente que está ahí es mi nuevo Sigma 16mm 1.4. Es precioso, me encanta, lo voy a usar muchísimo. Hoy les traigo como ocho o nueve tips o consejos o no sé, para que sean de verdad unos buenos fotógrafos profesionales. Básicamente este video se trata de cómo debes ser como profesional. Yo anoté todo aquí porque, ustedes saben, yo tengo la memoria horrible y pues yo prefiero anotar todo para que no se me olvide nada. A veces grabo y después digo, ah, se me olvidó decir tal cosa. Bueno, hoy en día la fotografía no es una profesión como solía ser. Hoy en día está muy popularizada. Es una profesión que ha adquirido un poco más de respeto. Antes el fotógrafo era visto como una persona a la que no se le ha hablado mucho, que solamente hacía las fotos, llegaba a tu casa y las entregaba a impresas y listo. Pero hoy en día hay mucha más comunicación y el cliente se mete mucho más en el trabajo del fotógrafo a conocerlo, a ver si le gusta y ese tipo de cosas. Antes no era así. Antes tomar fotos era algo mucho más técnico y mucho más, pues, él lo hace con su cámara. La razón principal es porque cuando tomaban fotos no podías verlas enseguida. Hoy en día sí, ya el cliente puede pedirte que se las muestres y todo eso. Y eso es muy bueno. Ha hecho que el trabajo se haga mucho más cómodo para todo el mundo. Pero para ser fotógrafo profesional no simplemente tienes que tener una cámara. La cámara no viene con un diploma de fotógrafo. El papel que traen las cajas de las cámaras no es el diploma de fotógrafo, es un manual de instrucciones que estoy seguro que el 95% de ustedes no lee. Entonces, permítanme decirles con mucho cariño y aprecio algunas cositas que los van a llevar de verdad a definirse como profesionales. Número uno, debes saber lo que haces. Y cuando hablo de saber lo que haces me refiero, sí, a saber perfectamente cómo se maneja absolutamente todo en la fotografía. Te pongo un ejemplo. Si tienes un lente de 300 milímetros con diafragma 11 y tienes mucha profundidad de campo y quieres que la profundidad de campo sea mucho más pequeña. ¿Qué debes hacer en la cámara para disminuir la profundidad de campo y mantener la misma exposición? Ese tipo de cosas tienes que saberlas. Si yo te pregunto cosas extremadamente básicas, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de la luz? Tú deberías saber cuál es la velocidad de la luz. Esto incluso lo he dicho en videos pasados. Tienes que saber lo que estás haciendo. La fotografía no es en sí un arte. La fotografía es una técnica. Con esa técnica puedes hacer arte. Y si tú te llamas fotógrafo profesional, debes conocer la técnica. Una cosa es utilizarla para objetivos artísticos. Otra cosa es utilizarla para objetivos técnicos o comerciales. Tú también puedes combinar las dos cosas. Pero para poder hacer eso tienes que saber lo que estás haciendo. Así que eso es lo primero. ¿Cómo puedes saber lo que estás haciendo? Pues simplemente a través del estudio teórico y la práctica. Porque la fotografía es una disciplina teórico práctica. No puedes separarlas y llamarte fotógrafo. Tienes que hacer las dos. Número dos. Escoge un nicho. Y con un nicho me refiero a una categoría. Algo que de verdad te apasione hacer. No hacer de todo. En el mundo del arte generalmente las personas que hacen de todo no hacen nada. O por lo menos no lo hacen todo bien. Así que escoger un nicho te va a ayudar a especializarte y a ser conocido por ese tipo de trabajo. Hay muchos nichos o categorías dentro de la fotografía. Hay unos más lucrativos que otros. Te voy a hablar un poco sobre los tres más lucrativos. Fotografía de bodas. La fotografía de bodas es bastante lucrativa dependiendo mucho de tu experiencia y de tu trabajo final. Todos los tipos o todos los nichos de fotografía dependen mucho de cómo trabajes. Entonces cada fotógrafo cobra distinto dependiendo de su conocimiento y de su experiencia. Dependiendo de cómo queden las fotos al final. Y dependiendo también de qué tan buen negociante sea. Así que tú puedes ser un buen fotógrafo pero mal negociante. Y haces tremendas fotos pero las vendes baratas. Entonces tienes que informarte ahí. Tienes que estudiar marketing. Y tratar de calibrar tus precios para que salgas bien librado. La fotografía de retratos también es bastante lucrativa. Porque a las personas nos están gustando cada vez más los retratos. Hace mucho tiempo eso no era algo. Los retratos eran algo que se hacían en ocasiones especiales. O cuando por ejemplo necesitabas una foto de documento. O cuando ibas a hacer una foto familiar. Pero hoy en día te contratan para fotos de Instagram o fotos de Facebook o simplemente por puro gusto. Entonces es un nicho bastante lucrativo también. Pero tienes que también saber venderlo y postear constantemente para que se pueda ver tu trabajo. El tercero es la fotografía de producto. Y ese se divide en dos tipos. La fotografía de catálogo. Que la haces para que las marcas o los almacenes puedan vender sus productos en un catálogo. Ese tipo de fotografía es básicamente el producto bien de color. Pues tú no vas a vender una foto de un producto que tiene el color distinto al de la vida real. Y fondo blanco para colocar en catálogos. El segundo tipo de fotografía de producto es la fotografía publicitaria. Que tú colocas el producto en un ambiente. O le haces una puesta en escena para hacerlo atractivo. Este tipo de fotografía es un poco más complicado. Requiere un poco más de creatividad. O sea, la fotografía de catálogo es mucho más técnica. Y no tienes tanto que ser creativo. Sino ser preciso y aplicar bien la técnica. Para que la foto quede bien iluminada. Bien nítida y todo eso. En la fotografía publicitaria tú puedes crear muchísimo. El límite ahí es tu imaginación. Esos son los tres nichos más lucrativos diría en la fotografía. Aquí en Hispanoamérica. Pues en otros países hay algunas otras cosas más. Pero aquí en Hispanoamérica. Esos tres nichos son los que más valor tienen. O los que pueden hacer que tú crees un negocio alrededor de la fotografía. Número tres. Escoge el equipo correcto. El equipo se escoge dependiendo del nicho. O sea, dependiendo de lo que te dije anteriormente. Si tú vas a ser un fotógrafo que hace arquitectura. El equipo que va a utilizar es muy distinto al que hace bodas. Incluso los lentes para fotografía y arquitectura son muy costosos y son muy especiales. Tú no usas ese tipo de lentes para hacer bodas o productos o retratos. Son muy específicos. Entonces escoger o saber escoger el equipo adecuado depende mucho del nicho en el que estás y de tu estilo de trabajo. Además de escoger bien el equipo, también tienes que saber en qué gastar y qué no. La fotografía como negocio es una inversión. Tú inviertes el dinero, no lo gastas. Si tú compras mal cosas inútiles que no vas a usar nunca, allí estás gastando el dinero. Tienes que aprender a invertirlo. Así que escoger bien el equipo es primordial. Qué lente vas a usar, qué flash vas a usar, qué trípode vas a usar. Todo, absolutamente todo. Tú puedes como profesional empezar desde muy abajo. Solo con tu cámara y una luz o un par de lentes. Con el tiempo eso va a cambiar y va a comenzar a subir. Hasta el punto que vas a necesitar luces más costosas, lentes más costosos. Y hasta otra cámara más o dos cámaras más. Dependiendo del nivel al que hayas llegado. Número 4. Practicar. Crear tu método a partir de la práctica. La única forma en la que tú puedes crear tu propio método de trabajo y tu propio estilo de trabajo es practicando y haciendo. Abre tu mente a la experimentación. No solamente copies lo que hacen otros fotógrafos que ya tienen niveles mucho más altos que el tuyo. Copia, pero también adáptalos a tu estilo y a tus necesidades. Encontrar tu método de trabajo va a definir muchas cosas. Cómo manejas el tiempo, qué equipo tienes, con quiénes trabajas, quiénes son tus asistentes, qué tipo de trabajos aceptas y qué tipo de trabajos rechazas. Así que practica muchísimo porque sin la práctica, como te dije en uno de los puntos anteriores, pues no estás haciendo nada. Dedícate entonces a ser crítico de fotos. Como la gente que es crítica de cine. Nosotros en el cine decimos que los que terminaron siendo críticos o expertos o críticos de cine fueron los que no triunfaron haciendo cine. Entonces no te quedes ahí. Practica muchísimo. Número 5. Conoce tus límites. Tienes que aprender a decir que no, saber qué trabajos puedes aceptar y saber qué trabajos debes rechazar. Saber qué trabajos puedes aceptar. Tener en cuenta qué habilidades tienes para saber si tú quizás puedes aceptar el trabajo y antes de que sea el día del trabajo, aprender lo necesario. Pero no te lances al agua sin saber nadar. Simplemente no hagas eso porque eso lo único que va a hacer es que tu carrera se venga hacia abajo. Así que conocer tus límites es en extremo muy importante. Número 6. Muéstrate. No te dé pena demostrarte. Así tú sepas que no eres el fotógrafo más perfecto del mundo. Muéstrate. Porque si no, pues, ¿cómo te van a conocer? Postea fotos. Comparte fotos. Entra a concursos de fotografía. Paga publicidad en plataformas como Instagram o Facebook si te funciona Facebook. Mi Facebook no me parece para nada relevante, pero Instagram sí. Entonces paga publicidad. Escoge tu mejor trabajo. Sube tu mejor trabajo. Hay dos tipos de fotógrafos. Los buenos y los malos. Los malos suben todo. Postean todo. Los buenos solo suben su mejor trabajo. Yo he tenido estudiantes, de hecho uno en particular, que tiene muy buenas fotos. Y él hacía un post y en ese post hacía varias fotos. Entonces arriba mostraba la mejor foto. Y tú deslizabas y veías las otras fotos que estaban como mal compuestas o feas. No parecía el mismo fotógrafo. No cometan ese error. Cuando muestren su trabajo, muestren solamente su mejor trabajo. Sus mejores fotos. Ustedes creen que Madonna hizo siempre canciones súper espectaculares o que Michael Jackson escribía cualquier cosa y ya era oro. No, no, no. Ellos tienen muchos discos que nunca vieron la luz por feos. Ellos solamente mostraron su mejor trabajo. Y eso los hizo grandes. Haz lo mismo. Bueno, lo bueno de tener anotado todo esto es que siento que estoy siendo muy preciso en este video. Espero les esté gustando, chicos. Los invito a que le den like, se suscriban y esas cosas antes de seguir. Y para quienes les interese, tengo un curso de Photoshop para retratos que empieza en Camera Raw y termina en retoque digital de piel y un montón de cosas. Pueden inscribirse a mi Patreon y allí pueden verlo. Si se van a inscribir, háganlo en el de $9.99 que ese es el que puede ver todos los cursos. Y si quieres hablar conmigo o estar en una charla semanal, que hago una charla semanal, pues todos los meses, te inscribes en el de $20. Vamos a seguir. Número 7. Sé autocrítico. Debes convertirte en tu peor enemigo. Cuando vayas a ser autocrítico, salte un momento de ti mismo y mira tu trabajo con los ojos de otra persona. Trata de verlo como si fueras alguien totalmente ajeno a la fotografía y totalmente ajeno a ti. La autocrítica es lo que va a hacer que mejores. Si no eres capaz de reconocer o de ver tus propios errores, entonces no vas a corregirlos. Y si no los corriges, vas a estar siempre en un limbo de ser amateur, ser profesional, hacer buenas fotos, pero a veces sí, a veces no. Y la autocrítica es necesaria. Así que si eres una persona orgullosa, como yo solía hacerlo, por ejemplo, que a mí no me podían decir nada o que a mí no me gustaba admitir mis errores, pues no vas a crecer y vas a quedarte estancado años hasta que te des cuenta que la autocrítica es tu mejor amiga aquí. Número 8. Sé amable. Sé amable y siempre que puedas, lleva una tarjetita de presentación en tu cartera. Lleva varias tarjetitas de presentación y sé amable. Cuando alguien te pide en algún evento una foto, hazla y a esas personas muéstrales la foto enseguida. Seguramente van a sonreír o van a decir, ay, qué bonita, o te van a pedir otra. Automáticamente, entregales una tarjeta de presentación donde esté tu número de teléfono, tu Instagram o tu página de internet, si tienes página de internet. Eso lo valoran muchísimo y eso te hace muy profesional. Número 9. Considera, piénsalo, imprimir un book con tus mejores fotos de cada nicho que hagas. Pues si haces uno solo, uno solo. Si haces, por ejemplo, retratos y bodas, hazte un álbum de retratos y un álbum de bodas. O dependiendo de cómo se vean las fotos o qué estilos tengan, puedes hacerlas dos en una. Si tú tienes una reunión con un cliente y tú llevas un álbum, ese cliente, créeme que no va a dudar en contratarte para sus fotos. Así que tener un book impreso de, pues, un tamaño considerable, ¿no? Ahora no vayas a imprimir un librito del tamaño de este teléfono, que sea algo por lo menos así, algo que tú puedas ver y pases la hoja y se vea lindo en un papel fotográfico bonito, brillante, que tenga buen detalle, que tenga buena saturación, que tenga, pues, buena calidad. Ese tipo de cosas se aprecian mucho. Y si yo voy a reunirme con un fotógrafo y no me lleva fotos o no me lleva absolutamente ningún medio en que mostrarme su trabajo, pues yo me voy a sentir un poquito decepcionado. Seguramente tú también. Así que si quieres o, pues, si tienes la posibilidad, considera imprimir un book bien bonito de pasta dura que se vea de calidad. Ese tipo de cosas se aprecian mucho y hace que la gente quiera contratarte, que a fin de cuentas eso es lo que tú quieres. Ustedes discúlpenme si divago un poco, yo no escribo guiones para mis videos nunca. Así que a veces estoy diciendo algo y se me ocurren cosas y, pues, después se me olvida decirlas y, en fin, creo que ya aquí muchos me conocen. Y por último, aprende marketing. Aprende a venderte. Aprende a estudiar qué tipo de fotos se venden más en tu área. Aprende qué precios se manejan promedio. Y trata de moverte entre esos precios. Si consideras que tu trabajo es mejor que el de los demás, sube esos precios. Aprende a crear publicidad para las redes. Aprende marketing. El marketing es lo que te va a llevar a ti a sacarle mejor provecho a cada cobro que hagas por cada trabajo que hagas. Así que no lo subestimes. Aprende a contar. Aprende a sacar porcentajes. Haz una lista de todos tus equipos. Mira cuánto valen. Saca porcentajes. Y mira cuánto puedes cobrar. Porque, pues, el cobro depende muchísimo también de qué equipo uses. Si yo hago fotos con una T2i, yo cobro distinto a que si hago fotos con una 5D Mark IV. No tiene sentido comprarte una cámara súper costosa si vas a estar cobrando lo mismo que cobrabas con tu cámara súper barata. Entonces, estudia ese tipo de cosas. La calidad de la fotografía como imagen es una cosa. Pero la calidad del archivo es otra. Si tú vas a ser un profesional y vas a vender fotos de excelente calidad fotográfica, asegúrate que, pues, el archivo también tenga una gran calidad. Así que si tú eres una persona que vive en un lugar donde hay varios fotógrafos y todos tienen más o menos el mismo nivel y unos cobran, no sé, X cantidad y tienen una camarita barata y tú tienes tu cámara cara, pues, revisa, ¿no? No estés cobrando lo mismo que ellos. En fin, chicos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado muchísimo. Muy pronto voy a tener un video muy especial para todos ustedes. que se llama Respondiendo Preguntas Estúpidas de Mis Suscriptores. Y antes de que se ofendan por el título, yo hice un post en mi comunidad de YouTube preguntándole a las personas qué preguntas sienten que son estúpidas o qué preguntas sienten que les avergüenza o que les da pena preguntar. Ahí recolecté algunas 20 o 30 y voy a responderlas con una fotógrafa amiga muy querida. Entonces, estén pendientes. Ese video debe salir muy pronto. Espero que este mes. En fin, chicos, cuídense mucho. Adiós.